Y también quien ya nos espera para poder contarnos todos los detalles de sus lanzamientos es Daniel Ferran, en enlace con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Muchos saludos a todos ustedes en el programa. No, hombre, oye, platícanos un poquito de tu más sencillo, tu nuevo sencillo, perdón, más reciente, Ajedrez. Cuéntanos un poquito de él. Pues yo estoy encantado con él, me gusta muchísimo. Y es una canción que refleja las relaciones más turbias, ¿no? Digamos que ese es el video de amor secreto, de hecho, de mi primer sencillo. Pero bueno, en el tercero, que es Ajedrez, pues sí se refleja lo peor de una relación, digamos, donde ya no hay para dónde ahora. Así que ya no tenemos cómo continuar con la relación, pero le vamos a seguir dando 20, 30 oportunidades. Como nos gusta mucha gente, ¿no? Que nos aferramos a una cosa. Claro. Tú sacaste amor secreto en el 2020. Después vino Despiértame. Y ahora llegó Ajedrez. ¿Quién es el compositor? Ya viene el cuarto casi, casi. Ya viene el cuarto, ¿ok? Platícanos un poquito si quieres. Verde, delito. Pues mira, el cuarto es una canción movidita, ya no es una baladita. Y pues debe de venir en un mes más o menos. Ya está todo solicitado. Estamos esperando que ingrese a, digamos, a lo que viene siendo Spotify y las demás plataformas. Daniel, ¿tú compones o alguien compuso esta canción? Yo escribo. Yo escribo letras también. No compongo lo que es el arreglo musical, ya que yo no toco instrumentos. Pero sí, sí escribo las letras. Pero estas canciones, las tres que tengo yo al aire, no son de mi puño y letras. Son de otros compositores. Ok. Uno de ellos se llama Ramón Ramírez y el otro Jerónimo Manzú. Oye, Raquel. Yo le tengo una pregunta. ¿A qué le cantas tú al amor, al desamor? ¿A qué le cantas? A mí me gusta cantarle a todo. Yo, bueno, estas canciones son románticas. La verdad es que, híjole. La primera de ellas, amor secreto, es al amor. A GD, si despiértame, pues ya son al desamor y la que viene también es al desamor.